Mi vida cambió cuando por fin entendí que si yo cambiaba, mi vida iba a cambiar. Pero también cambió el día que nació mi hija, por eso es que va a lograr la vida. Me dejé la calle, la delincuencia, las drogas, los robos, me dejé todo por la música. Cuántas veces me caí por el camino de la sedad. Pero mira, sigo aquí, a mí ya nadie me espera. Un abrazo pa' mi mamá, que es la que siempre me apoya. Otro pa' mi hermano, que la calle ya no sobra. Y entre malas miradas, la gente susurra. Me tiran la mala, si saben lo que sufran. Cuídame de la envidia. Ya está bien, después se fatiga. Cuídame de la envidia. Ya está bien, después se fatiga. Cuántas veces me caí por el camino de la sedad. Pero mira, sigo aquí, a mí ya nadie me espera. Un abrazo pa' mi mamá, que es la que siempre me apoya. Otro pa' mi hermano, que la calle ya no sobra. Entre malas miradas, la gente susurra. Me tiran la mala, sin saber lo que sufra. Cuídame de la envidia. Ya está bien, después se fatiga. Cuídame de la envidia. Ya está bien, después se fatiga. Pero mírame, que todo ha cambiado. Mami, los que se fueron, que no tengo al lado. Yo sigo trabajando, buscando mi futuro. Y ahora que sueno en todos lados. Yo me di la pauta, algunos que otros me tiran la mala. La mala. Pero yo no saben que estoy bendecido. Que el que lo siente lo lleva por dentro y de mi resurgido. Ya no me siento vacío. Me quieren en la mala cuando yo no les he hecho na'. Solo me estoy buscando el pan pa' que a mi niña no le falte na'. Nadie es más que nadie pa' Pa' poderme a mi juzgar bastante, que estoy en libertad. Y que un juez no me pueda condenar. Cuídame de la envidia. Ya está bien, después se fatiga. Dímelo, Dani M. Flow. Dímelo, Prado. Cristian Rojas. Desde la media. Ibérico Polinesca. P-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Si, lo hacen.